Parece que ya quedó algo bueno. Mira que cabrillo. Esta es pesca de cabrilla buena. No es foto, es video. ¿Estás tomando video? Sí. Dale la pena venir tan lejos. Me encanta el deporte de las pescas. Creo que todo venía tan lejos. Me parece que salía baja calentón. ¡Ah! Está dura. 5 kilos. Es que en Tijuana ya no hay zonas libres para pescar. Hasta acá la pana de venir tan lejos. Vale la pena. Ya me tocaba una. No. 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 No.